DJ Rafa, el DJ latino del Cunguito DJ Rafa 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 Mezclando para ustedes DJ Rafa Maestría Mezclando Quiero conocerte Y volverte a ver Quiero conocerte Y volverte a ver Bailar así contigo Hasta amanecer Quiero que me toques Quiero que me beses así Si tú bailas conmigo Tú sabrás vivir DJ Rafa El DJ latino del cookie tour DJ Rafa Quiero conocerte Quiero conocerte Y volverte a ver Bailar así contigo Hasta amanecer Quiero que me toques Quiero que me beses así Si tú bailas conmigo Si tú bailas conmigo Tú sabrás vivir La noche es así Y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí La noche es así Y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí Cuando tu cuerpo se acerca a mí Quiero que me toques Quiero que me beses así Si tú bailas conmigo Si tú estás conmigo Tú sabrás vivir Tú sabrás vivir La noche es así DJ Rafa El DJ latino del cookie tour ¡Suscríbete al canal!